Vivís agitado, en un vértigo costal. Tienes estar arriba. Muy arriba. On the very top. All the time. Es muy loco. Sentís que tenés todo el mundo a tus pies. Ves cómo te sirven todo en bandeja. A veces podés marearte y comentar exceso. Todo el tiempo querés adrenalina. 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 Y más adrenalina. It's my nature. Y te acostumbras a volcar muy seguido. Más estrellas del rock and roll. Estrellas. De pick and roll. Juego de las estrellas. Giga Nacional. En vivo desde el Luna Park. El 12 y 13 de mayo. En TESA.